Vamos a la Palacio de Tribunales, Patricio Martínez se está reporteando y nos llama a esta hora porque tiene información que darnos. ¿Qué tal Patricio? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, información respecto al ex-diputado de Renovación Nacional, Maximiliano Errazur. Recordemos que el séptimo juzgado de garantía ya lo había condenado en un juicio abreviado a cuatro años y un día de libertad vigilada, además de una prohibición perpetua para ejercer cargos públicos. Por lo tanto, de acuerdo a ese fallo, nunca más podría ser un diputado de la República. Pero al ser un fallo que se había tomado por un juzgado de garantía, ese fallo es apelable y eso fue lo que hizo hoy su defensa aquí en la Corte de Apelaciones de Santiago. Durante varias horas se extendió esta audiencia en la séptima sala de la Corte, en la que sus abogados expusieron argumentos para que esa pena sea rebajada. De acuerdo a lo que decía Luis Valentín Ferrada, quien defendió a Maximiliano Errazuriz, no se configuraba el delito de fraude al fisco, por el que en definitiva había sido condenado, sino que en caso de que se configura un delito sería un delito mucho menor, por lo tanto las penas también deberían ser inferiores. Pero hay que ver qué es lo que va a decidir en definitiva la Corte de Apelaciones de Santiago, que fijó para el próximo 27 de enero el fallo definitivo respecto de este caso. Los invito a escuchar las declaraciones una vez acabada la audiencia. Justicia. Justicia. Nada más. Justicia. Solamente eso. Tengo fe y confianza en nuestros tribunales de justicia. Y no voy a dar opiniones mientras la sentencia no se encuentre firme y ejecutorial. Es lo único que puedo decir. Básicamente la recalificación jurídica de los hechos establecidos en el proceso porque están mal tipificados, lo que lleva a recalificar en el sentido de asignar otro tipo de penal distinto con penalidades completamente diferentes. Pero en lo principal alegué que los hechos que están establecidos en el proceso no revistan el carácter de ilícito. Entonces la primera cosa que va a tener que ver el tribunal es que si los hechos, tal como se establecieron, tienen o no carácter de delito. Y si lo tienen en ningún caso, son ni fraude al fisco ni malversación de caudal público. Bueno, en el procedimiento abreviado hubo discusión sobre la calificación jurídica que la defensa le atribuía a los hechos. No obstante eso, el tribunal de garantía acogió la calificación jurídica de fraudes al fisco reiterado y usó malizoso instrumento privado falso que sostuvo tanto el Ministerio Público como el Consejo de Ofensa del Estado. ¿Por lo tanto ustedes creen que eso debe ser desechado? Hay que esperar los resultados de la sentencia, en todo caso los resultados de la apelación, pero la sentencia en ese punto es bastante fundada, así que estamos confiados que la sentencia va a ser valorada en su mérito. Los hechos que tienen que ser analizados ahora por la Corte de Apelaciones y los que hacían alusión los abogados tienen que ver con una asignación de 30 millones de pesos más o menos que había sido entregada por el Estado para que Maximiliano Errazuriz realizara arriendo de algunas sedes distritales. De acuerdo a lo que se vio en el juzgado de garantía, esos dineros no habrían sido efectivamente utilizados en estos arriendos y por lo mismo finalmente él fue condenado a las penas que yo les mencionaba recién, cuatro años y un día de libertad vigilada, pero lo más importante para él, por supuesto, es esta prohibición perpetua de ejercer cargos públicos. Hay que ver en definitiva qué es lo que va a resolver ahora la Corte de Apelaciones de Santiago, si va a modificar los hechos por los que fue condenado y también muy relevante si se va a levantar esa prohibición de ejercer cargos públicos, Verónica. Bien, vamos a estar pendientes de eso, a ver qué ocurre con esas decisiones que están pendientes. Gracias Patricio por los datos, nos vemos, buenas tardes. Hasta luego.